Realmente nosotros como transportistas que transitamos todos los días, nuestras unidades hacen el servicio interprovincial de Cuenca, Pasaje, Machala, Guaquillas, realmente vemos que la vía está en total abandono, no hay mantenimiento, los buses tienen que pasar por esquivar baches, todo lo que puede causar accidentes y no solo somos nosotros los afectados, sino son todos los que usamos la vía. Podríamos decir que hasta Girón está un poquito menos crítica la situación, que como se dice de San Isabel para abajo, es mucho más crítica la situación, allá hay prácticamente ese derrumbe que hay por la entrada a Uchucayo, un poquito más abajo, ya está como unos dos años que no hay mantenimiento ahí, es un peligro eminente ahí. Al no tener una vía de primer orden, el mantenimiento de nuestras unidades, que es bastante costoso, es más, cada vez se tiene que estar arreglando el tema de la suspensión por el tema de los baches, cada vez se daña más seguido, de Cuenca a Machala, cuatro horas aproximadamente, es por el tema de que no hay cómo transitar realmente, hay partes que no se puede transitar. Yo al menos, o sea, como transportistas, nosotros creemos que realmente para que haya un mantenimiento o una reconstrucción de este corredor, que es importante, para unir la provincia del Azoi con el oro, creo que se debería concesionar la vía, porque si nosotros podemos ver al norte del país, hay vías de primer orden, son concesionadas, obviamente se habrá que pagar un peaje, pero vamos a tener una vía de primer orden, y ahorita lo que tenemos es una vía de tercer orden, y no es justo eso. Sí, nosotros sí estamos de acuerdo, porque realmente con la vía de primer orden, prácticamente nuestras unidades no van a tener muchos daños en el tema de las suspensiones, en todo eso, o sea, es preferible pagar un peaje y tener una buena vía. Sí, sí, sí he escuchado eso del tema de los cuatro carriles, inclusive fuera muy bueno eso, porque si usted sabe, los fines de semana es bien… hay bastante tráfico vehicular, las familias bajan a Girón, a San Fernando, a Yunguilla, y el tema, la entrada de Cuenca, oiga, de Tarqui o de Xucay, de estos sectores, hasta entrar al Control Sur, a veces es un tiempo de una hora, se toma, entonces, con una vía de cuatro carriles, creo que sí, fuera mucho mejor.